El nombre del proyecto que llevamos a cabo se llama Chopin Mahay. ¿No tienen los nombres? No. Y bueno, decidan ustedes qué nombre les pueden poner. Está en Lengua Ona, que son los aborígenes que tenía Tierra del Fuego. Traducción es Compañera Sombra. Este proyecto lo empezamos con los chicos de cuarto año del ciclo superior. Mirá, acá sale el proceso de armado. Y ahora lo continuamos este año con los mismos chicos que están en quinto año del ciclo superior. Y ahí podés programar. ¿Me lo apretás para chumbearlo? Los disparadores en el proyecto tienen que ver con una problemática que tenemos en Tierra del Fuego y que tenemos en los invernaderos que hay en Tierra del Fuego. Nosotros vivimos en una zona casi desértica, tenemos pocas precipitaciones de agua, hay mucho viento. Son todos componentes climáticos que no son favorables para que crezcan cualquier tipo de planta. El colegio, debido a eso, tiene un invernadero. Hubieron algunos proyectos para hacer este cultivo de plantas dentro del vivero. Entonces, los chicos, cuando les presentamos el proyecto de robótica, pensaron en mejorar las condiciones que tiene el invernadero. Esteban y Alan, medimos primero la parte ancha. ¿Acá medimos? Más derechito. 145. ¿Qué están dividiendo? El vivero grande, así lo pasamos a escala. ¿Y un vivero grande alto? El proyecto es un proyecto de robótica, básicamente de cómo incluir la matemática en un proyecto de robótica. Y los chicos son los que sugieren, y si hacemos una maqueta del vivero, después era los robot-qué en la maqueta del vivero. Con lo cual, el gran desafío es buscar otra forma, en mi caso, de hacer matemática. Desafiándome a mí misma a tener que aprender el lenguaje de los jóvenes y ayornarme a eso. Ese es el gran desafío, sin duda. Bueno, el proyecto es más que nada un vivero automatizado, que debería tener una apertura de puertas automática y un cerrado de cortinas también automática. ¿Y lo van a lograr? Sí, obvio. Elegimos automatizar el vivero porque en vacaciones nos surgió la problemática de que las plantas las tenemos que llevar a las casas, siempre. Y fuimos a un vivero municipal que tenemos acá, en Río Grande, a ver de qué modo se puede hacer. Cuando dijeron que iban a traer los robots, fue como una experiencia nueva, entonces me gustó. Y más cuando me dijeron construir la maqueta. Tomen medidas y veamos cómo empezamos a armar la estructura de los CD. Fue muy difícil en realidad porque al principio sacar las escalas nos costó un poco, ya que tuvimos que calcular esas cosas. Y después hacerlo con materiales, todo reciclado aprendiendo. La matemática se fue incorporando naturalmente y entonces decidimos que la matemática nos pida a nosotros, no nosotros ir a la matemática. Y así la integramos. Cada vez que teníamos que hacer algo, pedirle que el robot hiciera algo, aparecía un concepto matemático. Ahora que querés que gire, que gire para allá. Para el centro del techo. Sumales tantos grados para que gire. Los chicos nos fueron pidiendo qué conceptos matemáticos necesitaban y espontáneamente, en el lugar del colegio que estuviéramos, agarrábamos un lápiz y desarrollábamos ese concepto que necesitábamos en ese momento. Así que así la incorporamos. ¿Sí? Lo que nos costó en el principio fue la programación porque no teníamos una buena base y era prueba y error. Prueba y error y ahí vimos para qué nos servía la matemática en la vida real. Y fue como que todo lo que teníamos de conocimiento en matemática lo aplicamos en el programa. Y fue todo muy sencillo. Las ventajas de enseñar matemática de esta manera a través de un proyecto o a través de resolución de situaciones problemáticas de la realidad, es un enfoque que tenemos en el diseño curricular. En realidad me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es dejarlos que se equivoquen para que luego reflexionen. No para que vean que se equivocaron, sino para que reflexionen sobre la decisión que tomaron. Ninguno de nosotros conocíamos esto de las aplicaciones, de cómo programar. Fue la primera vez para un montón de cosas en la tecnología y fue todo un constante prueba y error porque no sabíamos cómo hacerlo. Pero fue buenísimo porque aprendimos cosas nuevas y aprendimos otra manera de hacer las cosas. Si bien nosotros hicimos un robo de riego, lo podemos aplicar a un montón de otras cosas y está buenísimo. El momento que más disfruté fue la muestra en Buenos Aires. Fue genial porque veía también a chicos más chicos, no sé, 11 años con lo mismo. Y claro que con matemáticas podés aprender de todo y el viaje fue lo mejor igual. ¿Lo tenés escuchar, ¿verdad? Sí. Sí. Un deseo de seguir, de continuar. No quiero dejar esto acá, quiero seguir. Lo que más rescato es el amor de los pibes, sin duda. Escucharlo a Alan decir, voy a seguir ingeniería electrónica, es eso. Gracias. 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 Gracias.